Muy buenos días, quien le habla es la licenciada Edelita Zárate. El día de hoy vamos a hablar sobre la lactancia materna, los beneficios tanto para la madre y para el niño. También vamos a hablar de las fases de la lactancia materna, desde el calostro hasta la leche madura. La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y un desarrollo saludable. Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar siempre que dispongan de las siguientes situaciones. Uno, el apoyo de la familia, el apoyo del sistema de salud y buena información con relación a la lactancia materna y la manera de instalarse, de los beneficios. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Posterior a eso, la introducción de los alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de entonces, o sea, a partir de los 6 meses en adelante. El mantenimiento de la lactancia materna se recomienda hasta los 2 años o más. En el mes de agosto, del 1 al 7 de agosto, se celebra en más de 170 países la Semana Mundial de la Lactancia Materna, destinada a fomentar la lactancia, propiamente dicho, ¿verdad?, y de mejorar la salud de los bebés de todo el mundo. Los beneficios de la lactancia materna, entre ellos encontramos el desarrollo sensorial, que promueve el desarrollo sensorial, el cognitivo, además protege a los bebés de las enfermedades infecciosas y crónicas, la lactancia materna, reduce la mortalidad infantil, esa mortalidad infantil que se suele dar por enfermedades de la infancia, como diarrea, neumonía y también en el caso de padecerla, favorece a su pronta recuperación. La lactancia materna contribuye a la salud y al bienestar de la madre, ayuda a espaciar los embarazos, disminuye el riesgo de cáncer ovario y mamario, incrementa los recursos de la familia y del país, por ende, ¿verdad?, es una forma segura de alimentación y resulta inocua para el medio ambiente. Con relación al calostro, el calostro, la leche materna posee tres fases. Una de ella es primeramente la que se inicia posterior al nacimiento, que es el calostro, posterior a eso la leche de transición y posterior a ella la fase de la leche materna propiamente dicha. El calostro es el primer alimento del bebé, ¿verdad?, antes de la leche madura. Su nutrición de la leche madura es a largo plazo, o sea, perdón, del calostro es a largo plazo. La leche de transición sería el puente entre el calostro y la leche madura y se piensa, como estábamos diciendo, que tienen tres fases diferentes, no así tres tipos de leches diferentes. Los ingredientes básicos son los mismos en las tres fases, ¿verdad?, sino lo que varía son los niveles de proporción de esos nutrientes y durante la fase de transición es cuando más cambian, ¿verdad?, por el proceso dinámico de cambio de la leche. Esto generalmente es un proceso que se da a diario porque va adecuándose a las necesidades del bebé. El calostro generalmente, como decíamos, se instala posterior al nacimiento y va hasta los cinco días tras el parto. Generalmente obtiene un color amarillento y un alto contenido proteico, mientras que la leche madura, propiamente dicha, se instala a partir del sexto día del parto, tiene un alto contenido en agua y una combinación ideal de nutrientes. Dentro de los beneficios de la lactancia materna, para la madre se reduce el riesgo de depresión postparto, reduce el riesgo de la anemia, ayuda a perder peso después del parto en algunos de los casos y facilita el vínculo con el bebé. Previene, como habíamos dicho anteriormente, el cáncer de mama, el cáncer de ovario y el riesgo de la osteoporosis después de la menopausia. Y la lactancia materna es una continuación del proceso natural de reproducción. O sea que nuestro cuerpo, en el caso de las mujeres, está preparado para dicho proceso. Favorece al descanso, porque las tomas nocturnas son más fáciles, ya que la hormona de la prolactina estimula la producción de la leche y tiene un efecto relajante en la madre y en el bebé. Gracias. Gracias. Gracias.